La Secretaría de Gobierno, Celina, muy buen día. Buen día, ¿cómo están? Sabemos que van a implementar, que ya están implementando, el corredor seguro, una ordenanza que se había pedido tiempo atrás, pero que creo no se había podido llevar adelante. Sí, estamos en una etapa de prueba, de prueba piloto de esta nueva modalidad. Es uno de los objetivos principales que tiene la Secretaría de empezar a garantizar circuitos o, digamos, radios seguros, principalmente en lo que es el horario nocturno. En este caso... Hablamos, perdón, de la salida de las escuelas, ¿no? Porque por allí la gente que no está al tanto no sabe de qué tipo de corredor seguro estamos hablando. Exactamente. En este caso estamos hablando del corredor seguro para las escuelas nocturnas. El objetivo es poder acompañar a la masa de estudiantes que van saliendo de las distintas instituciones de nuestra ciudad hacia las paradas de colectivos, en el caso de aquellos que viajan a otras ciudades, o hacia los distintos barrios o sectores de nuestra ciudad. En este momento estamos en una, como te dije, en una prueba piloto. Durante toda esta semana estamos evaluando todo lo que es la logística, la coordinación de los tiempos, los horarios de salida de las distintas instituciones. Este es un trabajo conjunto que está llevando adelante la municipalidad, tanto con tránsito y guardia urbana, con la colaboración del comando y la seccional 27, y el centro de monitoreo. Es un trabajo que estamos coordinando en el cual tránsito y guardia urbana van haciendo el acompañamiento, perdón, de los estudiantes desde la salida de las instituciones hacia las paradas, y tanto la seccional 27 como el comando están apostados cercanos a las paradas o a determinadas instituciones como para hacer el apoyo logístico de la seguridad. Y además tenemos el apoyo del centro de monitoreo, que lo que hace es estar, digamos, trabajando no solamente en el horario de salida de los estudiantes, sino también durante toda la jornada nocturna, viendo el tema de estacionamientos, los ingresos y egresos de las instituciones, el movimiento que se da en las mismas, digamos, teniendo en cuenta en aquellos lugares donde tenemos acceso a cambios. ¿Cuántas instituciones y cuáles son las que estarían monitoreadas? En este caso estamos monitoreando 5 instituciones, son las 2 escuelas técnicas, el EMPA, el profesorado del Goretti, y el profesorado de la escuela comercial. Estamos en todos esos sectores, teniendo en cuenta también que este corredor seguro incluye al transporte interurbano, y estamos hablando tanto de la línea A, que va por Ruta 21, como de la M Azul, que va por Autopista. Entonces tenemos distintos sectores y acompañamiento de los estudiantes a cada una de esas paradas. En este caso lo que estamos haciendo ahora es medir los tiempos, afinar estas cuestiones que tienen que ver con la coordinación de las distintas fuerzas, tanto municipales como policiales, y ya para seguramente la semana que viene, que esté todo, digamos, el estudio realizado, poder comenzar oficialmente con este operativo. Se hablaba también en una oportunidad en el Consejo de coordinar los horarios de colectivos, o sea, los horarios de transporte, pedirle a la empresa que tratara de ajustarse con los horarios de las diferentes instituciones. Sí, no solo ajustar los horarios a la salida de las instituciones, sino los refuerzos. Esto también es un pedido que se ha hecho desde el Consejo en su momento, que se han reunido también con la empresa Rosario Bus, como para poder garantizar refuerzos en los horarios picos. No solo de la mañana, sino también de la noche, teniendo en cuenta de que no solo en nuestra ciudad hay instituciones educativas, sino también en la ciudad de General Lagos, bueno, y teniendo en cuenta también hacia Villa, ¿no? Pero el conglomerado mayor nosotros lo tenemos en lo que es Arroyo Seco, Lagos y Pueblo Estar. Celina, ¿qué pasa con los chicos que van caminando hacia diferentes lugares de la ciudad? ¿Se les va a dar alguna calle como más segura, alguna opción? No sé, ¿cómo lo van a manejar eso? Sí, exactamente. Nosotros tenemos en este operativo tres ejes de trabajo. Por un lado tenemos el eje de trabajo que tiene que ver con acompañar a los estudiantes hacia las paradas de colectivos, esto es, estudiantes que viajan a otras ciudades. Por otro lado tenemos el acompañamiento de los estudiantes que van a pie o en bicicleta o en moto, hacia sus domicilios. Y por otro lado, obviamente tenemos todo lo que es la seguridad de las inmediaciones de esas instituciones. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo ahora es esto, ver cuál es el recorrido natural que hacen los estudiantes. ¿Por qué? Porque generalmente salen en grupos numerosos, pero después se van bifurcando, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo ahora es hacer una observación del lugar y ver cuáles son esos accesos hacia los diferentes barrios. O sea, por ejemplo, ahora detectamos un grueso de estudiantes que van hacia el barrio San Francisco y Virgen de Luján. Entonces ahí tenemos un sector. Otro sector es el que va hacia el barrio de Versalles, Cáritas, todo desde el otro lado de la ruta. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, estamos viendo esos focos como para también nosotros después ir a las escuelas, ¿no? y reunión de por medio, recomendarles determinadas arterias en las cuales pueden estar acompañados. Decíamos en el inicio que esto es una prueba piloto. Es decir, ¿se va a estar viendo qué cosas mejorar, cuáles sirven y cuáles no? Exactamente. Esta semana es a modo de prueba, es a modo de medir tiempos, de ver cuáles son los recorridos naturales y si podemos recomendar otros tipos de recorrido. Y una vez que tengamos todo el diagnóstico, nos volvemos a reunir todas las partes de los intervinientes, o sea, tránsito, boom, monitoreo y policía. Y en base a eso, sí, luego vamos a las escuelas para poder coordinar esta cuestión que tiene que ver con la logística del egreso de los estudiantes de esos establecimientos. Es lógico pensar que hace falta una demanda, digamos, importante de personal. ¿Vamos a poder contar con esto? Sí, nosotros estamos en este momento en un reacomodo de lo que son las fuerzas policiales porque tenemos nuevas autoridades en círcula policial. Entonces, bueno, por un lado, si bien eso no tiene que ver con nuestra potestad, ellos están acomodándose y poniendo el servicio personal para la municipalidad. Eso tengo que aclararlo, que hoy estamos trabajando en conjunto, no solamente en este corredor seguro, sino en determinados operativos que la municipalidad tiene fijo, y eso lo quiero aclarar y destacar porque tenemos colaboración, ya sea operativos en el acceso por autopista, en la ruta, en determinados horarios pico donde nosotros necesitamos ese apoyo, eso está. Y por otro lado está también el trabajo municipal, en el cual nosotros también estamos en un proceso de incorporar determinado personal, principalmente para lo que es tránsito y guardia urbana, porque obviamente necesitamos refuerzos. Tenemos empleados que están de licencia por enfermedad, empleados que han renunciado porque no se fueron a otro país o porque cambiaron de trabajo, hay varias bajas. Entonces, bueno, nosotros tenemos una firme convicción de mejorar y optimizar lo que es la seguridad en nuestra ciudad y la vía pública es uno de los ejes del trabajo. Entonces, bueno, estamos en un proceso de análisis y de ver cuál es la cantidad de personal óptima que necesitamos para ese trabajo. Y obviamente en un reclutamiento de personal, ¿qué va a hacer? Por un lado, obviamente, primero empezar a ver si internamente hay personas que quieran pasarse en tránsito y después, obviamente, la selección de cifra.